En el día de hoy queridos amigos, les traemos una triste información que ha dejado consternado a los Estados Unidos de América, pues es impactante lo que sucedió hace unas horas en el estado de Texas, lo cual consideramos una tragedia y nos gustaría que al finalizar el video, nos dejaras saber tu opinión en los comentarios, ya que son muy valiosos para nosotros. La pesadilla comenzó, cuando 37 personas resultaron heridas. La tragedia era inimaginable amigos, impactos fulminantes en Texas, asciende a 21 fallecidos tras la agresión, entre los cuales se encuentran al menos 18 niños y 3 adultos. Fueron alcanzados por los impactos produciéndoles el deceso, por un adolescente en una escuela primaria de Juvaldi, Texas, en un hecho que sumió nuevamente a Estados Unidos de América en la pesadilla recurrente de los impactos escolares. El sospechoso es Salvador Romas, un joven de 18 años, quien fue causante de que varios niños y un maestro, de una manera atroz y sin sentido, les quitara la vida, dijeron algunos residentes del lugar, cercanos a la escuela. Como era de esperarse, Romas también falleció, agregó, señalando que se cree que los agentes que respondieron le ocasionaron el deceso. La Casa Blanca dijo que el presidente Joe Biden fue informado del tema. Sus oraciones están con las familias afectadas por este terrible evento, dijo su portavoz desde Asia. Una mujer de 66 años también se encuentra en estado crítico, anunció otro hospital, el University Health, ubicado en la cercana ciudad de San Antonio, Texas, que dijo haber recibido dos pacientes, un adulto y un niño. Por favor, no recojan a los estudiantes en este momento. Los estudiantes deben ser contabilizados antes de que sean entregados a su cargo. Se les notificará para que recoja a los estudiantes una vez que todos estén contabilizados, señaló en su sitio web.